John Diddy Te lo escribo saliendo del trabajo Al de G-Score Pro buscando el fajo Apunto hacia lo alto, desde lo más bajo Música de asfalto, lo demás al carajo Me siento apto, mi garganta rajo Por esta mierda que trajo un refugio mágico Lo que no grito, lo transmito en el escrito Por instinto, mi sitio es el ritmo Vacilo en mi laberinto Brindo por los drogadictos al ruido Pum pum bap, cocaína pa'l oído Síndrome de abstinencia cuando no estoy contigo Me la pivo entre vicios y problemas Mientras bebo unos rones en la perma Cada que escribo es mierda de la buena Como mala vida redactando la pena Carga su cruz este perro sin cadena Y si juego con fuego es pa' acostumbrarme a la condena Solo toco el cielo si me acerco a su melena Carita de ángel en miradas ajenas Y cada vez es un viaje fuera del planeta tierra ¿Y quién no busca paz interna en medio de una guerra? Hermoso zafiro comparado con esas piedras Rosa negra en medio de la hiedra Fuck toys, fuck face, fuck perras Te abro mi reja pa' que sientas lo que alberga Este diamante en bruto de luto cabeza enferma Terapia verbal desde el blog Minerva Cuando estaba mal solo me alivié esta mierda Antes de la merca, las pepas y las juergas No tenía nada más cerca que abrazarme a letras No tenía nada más cerca que abrazarme a letras Entra esta dimensión desconocida Mientras entro a tu cápita auditiva Detrás de la letra debe de haber vida Si no quema la libreta aquí no hay cabina Esos fake rappers ya perdieron el estribo Van rapeando algo perro que no han vivido Bastagos eternos cada vez que escribo Asumes no lo hago y lo mantengo vivo Por amor y pasión yo el pervertido Es que este ritmo ha dopado mis sentidos Más contenido, estilo y menos balas Muchos rapean de eso y al final ni jalan Voy escuchando a Christopher Wallace CCE, ODB, aprendí a las malas Hoy en día, todo es batallas Voceritos que se tiran feca a fines de semana Los míos vándalos sin bandana Botando mercurio siempre a la ventana Soportando los golpes de su macana Inseguridad ciudadana Yo sigo rayando, a mí no me quitan las ganas Mis versos estarán volando mientras caen mis canas Cada track es una cana que te allana O la muerte que está que nos afana Tal vez el combo es lo único que calma El aura y el trauma de estas mentes insanas Keep it sucio aunque me cague de hambre Keep it sucio aunque me cague de hambre Alambre de púas pa' los que vendieron su arte No lucro con esto, esta es mi válvula de escape No lucro con esto, esta es mi válvula de escape Aunque money necesito, sigo fiel Aunque money necesito, sigo fiel a mi R.A.P. Keep it sucio aunque me cague de hambre Alambre de púas pa' los que vendieron su arte No lucro con esto, esta es mi válvula de escape Aunque money necesito, sigo fiel a mi R.A.P. Keep it sucio aunque me cague de hambre Alambre de púas pa' los que vendieron su arte No lucro con esto, esta es mi válvula de escape Aunque money necesito, sigo fiel a mi R.A.P. Keep it sucio aunque me cague de hambre Alambre de púas pa' los que vendieron su arte Yeah Alambre de púas pa' los que vendieron su arte Yeah 2-0-1-8, joven sucio